Lo que es bueno hoy, quizás no lo sea mañana Que hay el valor del momento Que haría el presente perfecto La oportunidad de jugar Tú verás si te montas en mi piel Agárrate fuerte Y ya no te sueltes Ríe, llora Que en cada cual te llegas el hora Ríe, llora Vive tu vida en mi voz al andor ¡Azul! Todo está en relativo No es que recuerde Si yo me olvido Eso es el perdón Recordar sin dolor Agárrate fuerte Y ya no te sueltes Ríe, ríe, llora Llora, llora Cuando te llegan sus horas Ríe, llora Vive tu vida y gozala toda ¡Azul! ¡Azul! Ríe, llora Vive tu vida y gozala toda ¡Ay, cómo goza! Ríe, llora Y esa negrita no pasa de moda ¡Azul! ¡Azul! Ríe, llora Y a cada cual te llegas el hora Ay, ríe, 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 ay, ríe ahora Llora, 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 llora Ha llegado la hora Ríe, 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 ríe Y a cada cual, ahora, ahora, ahora Esta negrita no pasa, me gusta Mi movimiento, mi disco, vos en la hora Ríe, 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 ríe Me gewece, ríe, 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 ríe Esta negrita no pasa de moda No lo paso de moda No lo paso de moda Esta negrita no pasa de moda Ríe, llora Esta negrita no pasa de moda Gracias